La Policía Nacional, no todos los policías son iguales, pero la policía en Colombia había sido mucho más militar que cívica, que civil. Y lo que está pidiendo la alcaldesa, con el dolor de alarma para el presidente, porque el más oscuro es el presidente, más grilla la alcaldesa, en ese momento la alcaldesa le está pidiendo que se vuelva civil, que el policía del barrio. Pero se dice muy claro, alguien lo decía anoche, yo no puedo seguir teniendo policías armados, militarizados, como si estuviéramos en guerrilla todavía, se necesita otra clase de policía. Pero tú no has oído, no han oído en los carteles cómo forman a estos muchachos, cómo a veces la patada, así es que para que no te vuelvas marica, para que seas fuerte, aprende a desvenderte, y los tratan creyendo que a las patadas es como se educa, que es el señor de la correa con su hija. Esta es una filosofía, el autoritarismo, me obedece porque soy su papá, yo soy la ley y obedezca. El superior, no tengo ni idea cómo son las escalas de la policía, el sargento, al coronel o algo, o al soldado raso, o al policía raso, cómo los tratan. Entonces, ¿qué sucede? Lo único que yo hago es repetir, si así me trata mi jefe, pues yo hago con la ciudadanía lo que yo aprendí acá. Hay que hacer unos cambios muy grandes en la policía para que la gente pueda confiar realmente en que son una organización cívica al servicio de la ciudadanía, no en la que más los ataque. Creo que mucha gente te dice, yo veo policía y me asusto. Esa es la sensación que hay. Entonces la pregunta es, ¿es solamente un sentir ciudadano o ellos se han ganado de alguna manera, tanto como organización, no se dan todos, pero como organización se han ganado en la vida de miedo, un policía que me da miedo. Hay gente muy buena, pero hay también el policía corrupto, el policía que hace daño, el policía que hace trampa, todo esto. Si no, ¿cómo se llama? Si no purificamos un poco la policía, la policía en Colombia, que sea mucho más cívica y menos militar. Eso se lo pidió la alcaldesa, el presidente, y el presidente dijo que no.